Hola a todos, me llamo María Nurcano Viquejea, soy terapeuta y maestra de Reiki del Instituto Valenciano de Terapias Naturales. Vengo a contaros cómo Mikau Tsui, el primer maestro de Reiki, desarrolló los Gokai, los principios de Reiki. Él observó cuando empezó a trabajar con personas, cuando empezó a aplicar esta energía sanadora, que a todos les iba bien, pero a algunos volvían, volvían a su consulta con o habían el mismo síntoma u otro distinto. Él observó que primero había que curar el arma y después el cuerpo. El cuerpo siempre va después, es el último lugar donde el síntoma aparece. Así desarrolló los Gokai. Él aprovechó que las personas iban a su consulta para enseñarles que si todos los días, por la mañana y por la tarde, decían los Gokai como un ejercicio, como una práctica diaria, las personas podían desarrollar ellos mismos esta capacidad de conciencia para sanar la mente y el cuerpo. En los cursos de Reiki, en el primer nivel, enseñamos los Gokai y permitimos, se permite que las personas los digan en su propia lengua, de forma que cada uno lo dice en su lengua materna. Después, a partir del segundo nivel, es mejor decirlos en japonés, cada uno con su acento y como pueda, pero en japonés. El maestro Mikagosui decía que por la mañana, al levantarte y por la noche, antes de acostarte, los dijeras tres veces. Para decirlos, nos colocamos en la siguiente posición. Los japoneses dicen posición Gasho. La posición Gasho es con las manos juntas, los dedos juntos, en una posición relajada, la espalda debe estar recta. Ellos dicen que aquí debajo quepa un puño. No estamos muy abiertos ni tenemos ninguna tensión. De forma natural. Zarramos nuestros ojos y los pensamos con un poquito de voz, porque es un ejercicio que hay que hacer con un poquito de voz o con toda la voz que cada uno tenga. Serían más o menos así. Giyodake wa ikaruna, shinpai suna, kanshya shite, giyo o hageme, itoni, sinsetsu ni. Giyodake wa ikaruna, shinpai suna, kanshya shite, giyo o hageme, itoni, sinsetsu ni. Giyodake wa ikaruna, shinpai suna, kanshya shite, giyo o hageme, itoni, sinsetsu ni. Siempre, después de hacer cualquier práctica, cualquier ejercicio de reiki, agradecemos a los maestros y a nuestros ancestros. Muchas gracias.